A mí es parte de ese propósito de la existencia, por lo menos así lo veo, en esta etapa de mi vida y en eso ando. Y en estos contenidos uno ve que hay personas que están buscando sumar en ese sentido y en otros, por supuesto, de lo que es el desarrollo personal y colectivo como sociedad y como planeta. Es el caso de Ríger Salazar, es contador de historias, es el que lleva a la cuenta Los Buenos Somos Más y sin duda está marcando la diferencia al punto de que cada día más personas que aprecian, por supuesto, contenidos de este tipo, porque sabemos que hay otros que básicamente lo que hacen es celebrar incluso contenidos que para mí rayan en antivalores, incluso en ofensa, en irrespeto, en vulgaridad, pero en fin, para todos los gustos. Lo cierto es que hay un grupo significativo que aprecia este tipo de contenidos de valor como el de Salazar y cada día lo siguen más personas, me incluyo, en la cuenta Los Buenos Somos Más, donde destaca además el trabajo, el esfuerzo que vienen haciendo venezolanos dentro y fuera del país. Justamente por una serie de valores van destacando, se van poniendo en el radar, van creciendo desde todo punto de vista, en el profesional, por ejemplo, llegando a ser grandes empresas, conquistando unas culturas que no son las nuestras, conquistando además dinámicas gentilicios de otros países y eso tiene mucho valor y, bueno, se convierten incluso en referencias, son ejemplos para otros que están en lo mismo tratando de emprender en un país, por ejemplo, que no es el nuestro, cosa que lo hace todavía mucho más difícil. Los saludamos, bienvenido y gracias por esforzarte y hacer este contenido que personas como yo valoramos mucho. Ríger, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Entiendo que sí, pero a lo mejor puede ser que tengas el micrófono apagado del Zoom. De todas maneras, el equipo ya debe estar verificando por qué no puedo escuchar en este momento a Ríger Salazar, que es contador de historias, un poco de la historia de él, por cierto, nació en Caracas, creció en San Antonio de los Altos y sus últimos años en Venezuela, vivió en Margarita Mis, la favorita, emigró hace más de 10 años a Estados Unidos, aunque actualmente reside en España. Es un creador de contenido cuyo amor por el contenido digital nació con la fotografía, luego emigró a la plataforma YouTube, hoy es el host y fundador de Los Buenos Somos Más y consultor, además, en desarrollo de estrategias para redes sociales. En enero de 2023 lanzó esta cuenta, que cada día suma más seguidores, que se llama Los Buenos Somos Más, tiene underscore al principio y al final, en la cual se encarga de contar la historia de venezolanos que están aportando, realizando un cambio positivo en diversas partes del mundo y son maravillosos embajadores de lo nuestro, de nuestro país, de nuestra identidad, de nuestro gentilicio. Otra vez, vamos a ver si me escucha Ríger. No sé qué está pasando, pero bueno, nada, ni tampoco tengo la respuesta del equipo para ubicarme entonces en sí, vamos a escuchar música mientras logramos una mejor conexión con él para no perder tiempo y bueno, los dejamos con algunos de los temas de las canciones que tiene el circuito en este momento para disfrutar todos mientras logramos ubicarlo mejor. ¡Circuito Éxitos! Melodías de siempre Sonidos en primera fila 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 ¡Gracias! 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 Ya hice toda la presentación, así que aprovechamos el tiempo y saludamos de una vez que finalmente logramos a Ríger Salazar tenerlo con el audio, es contador de historia, lo consiguen por los buenos somos más y justamente está en el segmento marcando la diferencia en el mundo digital. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Disculpen por esos problemas técnicos ahí de inicio. No te preocupes, aquí te tenemos y para hablar justamente de esta iniciativa porque además emigraste como muchos otros venezolanos hace ya cierto tiempo, alrededor de una década o más a Estados Unidos, pero ahora estás en España. Bueno, como ha sido justamente esa decisión nada fácil de salir de tu país y bueno, este proceso de llegar a lo que te identifica hoy en día y que es el desarrollar contenido digital y en este caso además destacar la labor, el esfuerzo que hacen muchos venezolanos dentro y fuera del país. Sí, 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 tal cual. Bueno, sí, ya un tiempo fuera del país y uno como que cuando está fuera evalúa las cosas con otra perspectiva y bueno, las cosas van derivando unas en otras. En tu caso, ¿cómo ha sido? Justamente para llegar a esto que estamos viendo, que estamos disfrutando en la cuenta por Instagram, que no sé si la tienes en otras redes, pero ahí es donde yo te disfruto, la cuenta Los Buenos Somos Más. Sí, estamos en Instagram, estamos en TikTok ahora recientemente, estamos en Facebook también, pero bueno, empezó por Instagram, la verdad que la idea de Los Buenos Somos Más fue algo, o el viaje, el trayecto de Los Buenos Somos Más ha sido algo lleno de serendipity, porque empezó como una idea de contradecir eso que tanto escuchamos de que las redes sociales son malas, de que consumimos puro contenido que no nos favorece. Y bueno, dándome cuenta, trabajando en el área, me di cuenta que sí, que es una herramienta y que bueno, si tú tienes un martillo y te das un martillazo en la mano y te la rompes, pues no es que el martillo era malo, es que lo utilizaste para esa finalidad. Y teniendo eso en cuenta, veía, soy una persona que consume pocas noticias y veía que la gente me comentaba cosas de las cuales yo no estaba enterado, pero alrededor mío pasaban cosas maravillosas. Y entonces un día dije, bueno, ¿por qué no usamos esto y vemos qué tal funciona para hablar bien de la gente? Que es el eslogan de Los Buenos Somos Más, ¿no? Hablamos bien de la gente. Y comenzamos a hablar bien de la gente y pues la sorpresa fue que sí, que la gente, que bueno, que no fue ninguna sorpresa, pero que el desarrollo fue que a la gente le gusta escuchar hablar bien de la gente y que no tiene que ser todo malo. Entonces, se hizo una bola de nieve con respecto a todas las historias. Al principio contactaba amigos para contar las historias de los amigos. Después empecé a contar historias de otras personas que no conocía. Y bueno, ahí arrancamos ganando, no sé, uno de los meses ganamos 60.000 seguidores y ya la cosa parecía que tenía alguna atracción bastante interesante. Y bueno, fuimos creciendo y eso derivó en tener que armar un equipo más grande porque entonces es una responsabilidad contar historias, hablar de personas y cometimos algunos errores porque al principio básicamente buscábamos la información en internet y de ahí armábamos la historia. Y pues en internet no todo lo que, todo lo que hay no necesariamente está bien porque está en internet. Y bueno, me di cuenta que teníamos que ser como más responsables en eso. Ahí se suma el equipo una periodista y la idea ahora era entrevistar a cada una de las personalidades. Y eso fue súper gratificante porque entonces escuchas la historia de primera mano. Llegas con facilidad a todos, Rígel, porque tienes historias fascinantes repartidas por el mundo. Entonces, bueno, ¿cómo es ese proceso, por ejemplo, de pautar, de lograr la entrevista, en este caso con los venezolanos que destacan? Mira, pues tenemos, digamos que un alto porcentaje de éxito en ese aspecto, ¿no? O sea, contactamos, no sé, a 10 personas y normalmente tenemos 7 u 8 personas que podemos pautar la entrevista. Siempre hay gente que, bueno, que está ocupada, que no quiere o que sencillamente no responde porque nunca le sabemos llegar de manera correcta. Digamos que el primer contacto siempre es un mensaje por mensaje directo. Y bueno, hay gente que entiendo que no los revisa y no les llega o los tiene filtrados, etcétera. Entonces, bueno, sí, hay un porcentaje de éxito bastante alto, pero definitivamente hay gente que no hemos podido llegar, ¿no? Y de hecho, una de las cosas es que... Como periodista te entiendo, ¿ah? Porque por ahí he pasado. Seguro, seguro, ¿no? Y creo que es entendible también del otro punto de vista, ¿no? De personalidad, porque... o de la otra persona, porque, bueno, por ejemplo, les digo algo. Esta es mi primera entrevista desde que empezó Los Buenos Somos Más y, sin embargo, había tenido como otras invitaciones a las cuales agradezco muchísimo y aprovecho ahorita para agradecerles, si no lo hice antes, pero creo que el primer año de Los Buenos Somos Más, que fue 2023, yo quería que la atención se centrara en esa gente, porque la verdad que lo que nosotros hacemos es contar la historia de alguien que lo está haciendo maravilloso. Nosotros no somos la historia. Entonces, salir yo como que hablando de la cosa como que en 2023 no era... yo consideré que no era el momento. Y estuve de ese lado, de ese lado de que, no, mira, muchas gracias por la invitación, pero no la voy a aceptar. Entonces, lo entiendo, lo entiendo perfectamente de que hay gente bien enfocada en lo suyo y, pues, hay otra gente que sí tiene el tiempo. Y, ojo, en Los Buenos Somos Más, si bien es cierto hay gente que a lo mejor ya ha tenido reconocimiento, pero también hay gente que no ha tenido reconocimiento y que esa gente está mucho más abierta a compartirlo, ¿no? A darse a conocer, claro, a visibilizarse, exacto. Y esa es parte del trabajo que hace, pone el resaltador en todas esas maravillas que estás haciendo que muchas veces uno desconoce. Correcto, correcto. Y creo que es esa magia, ¿no? Porque creo que uno de los conceptos, bueno, como te digo, yo no es que armé esto y sabía paso por paso lo que iba a hacer. Las cosas iban pasando e íbamos resolviendo, ¿no? Entonces, y tratando de hacerlo lo mejor posible. Y una de las cosas era de que, bueno, Venezuela ha sido conocida en el exterior, y uno lo siente cuando vive en el exterior, por tres, cuatro cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí, hoy por hoy, bueno, tenemos la cascada más alta del mundo, sí, por eso yo lo escucho desde que era un niño. Este, bueno, la típica, las mises, los jugadores de béisbol. Era como que yo sentía que los venezolanos estamos muy orgullosos de eso, pero también, pero a la vez somos mucho más que eso, ¿no? Este, somos gente que trabaja en la NASA, somos emprendedores, somos buenos cocineros. Nuestra gastronomía hoy por hoy, gracias a la emigración, ha sido archiconocida en todas partes del mundo. O sea, vemos food truck de arepas en Japón, vemos una arepera dentro de Harvard, de la Universidad de Harvard. Entonces, creo que eso era parte de lo que conectábamos. Somos mucho más que lo que ustedes, hablándole al extranjero, somos mucho más lo que ustedes conocen, porque cuando tal vez me fui hace tanto tiempo y llegaba a, de hecho, en Estados Unidos, la gente no conocía lo que era Venezuela, mucha gente no conocía lo que era Venezuela. Y si la conocía, rápidamente me da una referencia de esas que mencionamos. Entonces, como que la plataforma se hizo, se prestó para decir, bueno, entonces vamos a resaltar, ahora, no solo eso, hasta ahora no tenemos ninguna limitación en las historias, pero también vamos a resaltar lo otro, que también es importante y que también nos hace venezolanos. En total has contado cuántas historias ya? Cien. Cien. Cien, 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 sí. Hay 101 post, si no me equivoco, y es porque el primer post, hay algo que quiero traer aquí, que es que, por lo general, uno piensa demasiado las cosas. Los buenos somos más, creo, en 15 minutos. Yo soy una de las personas que, bueno, que para hacer un logo para una marca me podría tardar seis meses quitándole rayitas y poniéndole colorcito, hablando con el diseñador para hacerlo más vistoso, más equis. Y los buenos somos más fue algo que se me ocurrió, me senté el día siguiente y dije, hoy sale. Y entonces, el primer post es muy... Sin tanto preciosismo. Sí, yo dije, hoy sale como salga, porque he aprendido que es haciendo, que uno puede curar mejor las cosas, ¿no? Entonces, hoy sale como salga, me metí, hice un logo, yo qué, diseño gráfico, no sé nada. Este, comiquísimo, porque en ese momento estaba comprando un carro como el que sale en el logo de los buenos somos más. Y entonces, como que estaba conectado con ese tema. Y dije, bueno, este va a ser el logo. Además que una combi siempre da como, no sé, como esa sensación de buena vibra. Y eso era lo que buscaba. El logo es una camioneta, combi, y así sale. Y así se formó. Entonces, el primer post, cuando tú creas una cuenta nueva en Instagram, Instagram te va dando como pasos, ¿no? Y ya cuando la tienes creada, te dice, bueno, ahora posté algo. Yo lo único que tenía era la primera versión del logo. Y, pues, lo posteé como prueba y después lo iba a quitar. Y dije, bueno, pero esto es parte de esta historia. Así comenzó esto. Y tardé fácil 15 minutos en abrir la cuenta y postear el primer logo para después llamarle a unos amigos y decirle, mira, les voy a hacer un reel acerca de lo que están haciendo, que me parece fenomenal. Y, bueno, de ahí fue curándose la historia, digamos, la forma de contar la historia. Que yo sabía que quería contarla muy, muy sencillo, de manera muy sencilla, porque no somos tan complicados en las redes. Entonces, quería contarla de manera muy sencilla y así se fue formando. Bueno, muy coloquial, porque además tú arrancas siempre diciendo, este tipo que ves aquí, ¿no? Algo así más o menos como la frase que puedes utilizar. Correcto, este tipo que ves aquí. Que, ojo, que al principio, sobre todo, hubo gente que le pareció despectivo o un poco respetuoso. Y creo que parte, bueno, además que cuando sale, cuando es acerca de una mujer, digo, esta dama que ves aquí. Entonces, como que se sentía ese contraste. Claro. Y creo que era, creo que... Este tipo. Exacto. Es esa parte de que los venezolanos hablamos de cierta forma. Los venezolanos hablamos de cierta forma y los colombianos hablan de cierta forma y los norteamericanos hablan de cierta forma. Y creo que es parte de nuestra identidad. Entonces, cuando empezó a ser criticado, yo tenía claro de que, mira, esto es parte de la identidad de la cuenta. Y si de verdad, después de ver 60 segundos de la historia que te acabo de contar, aún tú crees que yo soy respetuoso, pues tú y yo nunca vamos a estar en la misma frecuencia. O sea, no pasa nada. Yo acepto que hay gente que no le guste, sencillamente. Sí, sí, que le guste de colores. No han escrito los autores, querido. Y, por cierto, se me acabó el tiempo, pero una pregunta con relación... Dos preguntas, a ver si me las puedes contestar en minuto y medio, que es lo que me queda. Rapidito, Rígel. Uno, la conclusión a la que has llegado hasta ahora de los 100 casos que has publicado de venezolanos exitosos. Destacados. La conclusión es que todos la pasamos mal en algún momento y que ese mal más bien nos da la capacidad de superarnos y llegar a ser lo que de verdad queremos hacer. Y con relación a tu propia vida, ¿cómo te veías tú cuando estabas en Caracas? ¿Qué pensabas hacer cuando estabas en Venezuela y luego ya transitando por Estados Unidos ahora en España, ese cambio, esa vida que hoy tienes como comunicador a través de ventanas digitales? ¿Te lo habías planteado? ¿Cuál era tu sueño inicialmente? No, nunca, nunca. Para no hacer esta respuesta larga, mi inicio con la creación de contenido fue con la fotografía. Me encantaba la fotografía, hacía fotografía deportiva y pues fue convirtiéndose en otra cosa, en otra cosa. Y en el 2023 es que yo empiezo a hacer videos verticales. Para mí los videos verticales no era una cosa que me llamara tanto la atención, eran más los videos horizontales, más dirigidos a YouTube. Y nada, ha ido pasando. De verdad que si me hubiesen preguntado hace 10 años qué era lo que esperaba dentro de 10 años, no hubiese estado ni siquiera cerca. Me imagino. Ha sido un placer tenerte hoy. Hoy, rapidito me tengo que ir, tengo que despedir el programa, pero un placer tenerte Rígel y con todo ese contenido que estás compartiendo lo disfruto mucho. Todo el apoyo y siempre a la orden. Rígel Salazar es contador de historia, es el conductor de Los Buenos Somos Más. Y hoy justamente en el segmento Marcando la Diferencia en el Mundo Digital. Feliz tarde para ti Rígel y para toda la audiencia también. Gracias por la compañía. Será nuevamente mañana a partir de la 1 y hasta las 3. Despido en nombre de todo el equipo que me acompaña. En la producción, Michelle Cabrera, Paola Musciotti y Daniela Pérez. En la asistencia de producción, Ariana Clark. En la gerencia de producción, Yohara Aparece. En los controles, Gibran Gamardo. En la edición de montaje, Kevin Aguirre. Y sigan disfrutando del contenido del circuito. En esta oportunidad comienzan ya Lila Banorio y Rafael Arraiz Luca con...